Música Hola amigos y amigos de Youtube Voy a probar Godot 4 Que por fin lo tengo Me lo han regalado En mi cumpleaños Pon aquí Que no se detecte el HDL Que mire los ajustes De la play 4 y de la tele Pero yo voy a dejar sin Música Le damos a nueva partida Música La dificultad La pone de otra forma Pone Quiero una historia Quiero una experiencia equilibrada Quiero un desafío Y quiero Godot 4 La dificultad máxima Música 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 La huella de la mano que hay en el árbol No se si es del hijo O de la madre Creo que es de la madre Porque como se ha muerto Creo que por eso toca el árbol Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aún quieres que lo ate a la barca? Anda y ahora pone sigue el río corriente abajo ¿Padre? ¿Qué? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto Todo es distinto, chico ¿No le des muchas vueltas? Sí, señor No, 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 no No, 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 no Ese es el último Anda, estaba en otro sitio, no estaba en su casa Hace algo en el cuerpo de la madre He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman 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 Está lista Vuelve a casa Eres libre Anda, ahora, ¿dónde se la llevo? ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! han puesto esos troncos para ponerla ahí y que mal han cortado estaba cortando los troncos lo siento bueno espero que hayáis disfrutado de los primeros minutos de Godogua bueno me voy si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribiros adiós